Bienvenidos al Festival Maño Nuevo de la Escuela de Baila de Radio Bolería. ¡Que comience a los que están bien! ¡Santra Guapa! ¡Santra Guapa! ¡Esa es la hora! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡I got this thing inside my bones! ¡It goes electric, baby, when I turn it on! ¡All through my seat, all through my hall! ¡We're flying up, no feeling when we can last down! ¡I got that sunshine in my pocket! ¡Vac a kiss on my feet! ¡Vamos, Rafa! ¡In my back, it rent it just! ¡Oh! ¡I can take my puzzle puppet! ¡You've eso for no me! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 didn t une manuña how can i cry i'm a balling girl in my balling world love is classic it's fantastic ¡Gracias! 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 No lo sigo, vamos a bailar. Una mexicana se puse a bailar. Una ventrina, lo quiero probar. Mi voz de mi gana acaba de pelear. Baila como Dios para así no volar. Una, 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 una. Baila como Dios para así no volar. No lo sigo, vamos a bailar. Baila como Dios para así no volar. 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 ¡Si escucha! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!